hola amigos qué tal es a todos los que me están viendo en este vídeo les habla manuel romero y hoy les voy a presentar el unboxing o el desempaquetamiento del telescopio power seeker 70 a z que yo había comprado recientemente por amazon como en unos 80 dólares y el importe hacia venezuela me costó algo adicional en este momento les voy a mostrar la instalación el chequeo y la prueba de este producto enfocando además también unos detalles como las montañas una montaña una persona y algunos otros detalles más este vídeo también es recomendado para las personas que vayan a querer adquirir un productor igual a este y además que bueno comprueben qué tal les parece y les guste además que les satisfaga sus necesidades bueno así que eso era todo vamos a chequearlo bien como pueden apreciar aquí el telescopio celestrón es un poco grande y voluminoso su altura es 1.25 metros o algo así miren el brazo y la altura mía es 1.75 o sea que me llega como hasta la cintura pesa a unas 24 libras lo cual son como unos 12 kilos bien como pueden ver aquí estoy estrenando y estoy abriendo este producto prácticamente nuevo estos son los materiales que deben incluir al abrir el empaque trae algunas cuantas cosas como un manual y un cd este cd contiene el programa para ver las lunas las estrellas y dónde se localizan los las galaxias y además éste contiene el manual para la instalación y el uso y éste es una carta de con gratulación felicitando al comprador y esta otra carta es para un post un postal para mandárselo directamente a la empresa registrando sus datos sus correos su dirección y esta otra revista aparece en el manual de instalación bien procedemos ahora a montar el accesorio de la bandeja hacia el trípode esto lo hace para mantener en equilibrio y fija la posición ahora procedemos a montar el telescopio es necesario guiarse en el como aparece en el vídeo para su correcta posicionamiento y además usaremos una varilla que quedará entre el trípode o el tripied y el telescopio para así que no se balancee y tenga una mirada fija y al momento de usarlo no se vaya a desbalancear ahora procedemos a montar el buscador o el finder scope lo cual sirve como una guía y una ayudantía al telescopio y para identificar rápidamente los objetivos este corto tubo que está incluido con el telescopio se utiliza para fijar la pieza del ojo que vemos aquí este es uno de los componentes principales para lograr ver a través de este aparato lo enroscamos fijo como aparece en el vídeo y este es el aparato de la pieza del ojo que yo le estaba comentando como pueden ver aquí ya el telescopio ya está completamente armado y listo para usarlo ven que es un poco grande lo cual ustedes deben situarlo en un lugar bastante espacioso donde se pueda manipular bien este aparato en mi caso yo lo probé en la ventana de mi cuarto en lo cual se sitúa bien y puedo lograr identificar las cosas enfoque y le logré tomar una foto a la ventana de un edificio que está a un kilómetro lejos de mi posición además logré captar a una persona y en esta imagen se ve borrosa debido a que la cámara no favorece al ángulo de la vista que tiene el telescopio pero mi ojo logró verlo con nitidez también lo probé sacándolo a la calle en el estacionamiento de mi casa para comprobar el aire libre si este también sirve vamos a tratar de identificar un objetivo por lo menos yo pensaba que esto era un pajarito en el cable resulta ser que es un pequeño nido como aparece en el vídeo bien acá en esta parte estoy enfocando con la cámara se puede observar a una persona con las paredes azules y una cortina esto lo estoy grabando a las 9 de la noche ahora voy a enfocar el orificio del telescopio en la cual se puede distinguir un poco mejor las mismas imágenes que yo estaba presentando pero con el ojo humano distingue mucho mejor otra recomendación que yo les voy a dar a ustedes es que cuando vayan a usar unos binoculares o un larga vista no lo enfoquen directamente hacia el sol al menos que sea en la mañana o en el atardecer ya que los rayos solares afectan directamente al ojo también esto se lo advierte el manual y bueno espero que ya te haya gustado este vídeo y no olvides de comentar algo opinar de lo que te parece este producto y bueno así que estamos libres hasta luego